¡Suscríbete! 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 Nosotros aquí tenemos cinco caritas, ¿verdad? ¡Very good! Vamos a empezar, a ver. The first. ¿Qué observamos aquí? A ver, es una carita feliz. ¿Ok? Es una carita feliz. ¡Very good! But, how do you say feliz in English? ¿Cómo se dice feliz en inglés? ¿Cómo se dice feliz en inglés? Feliz en inglés se dice... Happy. Se dice... Happy. ¿Ok? Y la pronunciación. Here. Happy. Feliz. Happy. 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 Feliz. Happy. Feliz. Happy. Excellent. Next. Next. The next phase. La siguiente carita. A ver, ¿qué observamos aquí? Es una carita que está... Asustada, ¿verdad? Está asustada. Tiene miedo, ¿verdad? How do you say asustada en English? ¿Cómo se dice asustado en inglés? Se dice... Scared. Scared. Asustado se dice... Scared. The pronunciation here. Scared. Asustado o asustada se dice... Scared. Scared. With that... D. At the end. Con la... D. Al final. Scared. Scared. Very good. Next. A ver, ¿qué observamos aquí en esta carita? Esta carita está... Triste. Very good. Está triste. Está llorando, ¿verdad? Excellent. How do you say... Triste in English? ¿Cómo se dice triste en inglés? Se dice... Sad. Sad. ¿Cómo se dice? Sad. The pronunciation is the same. Sad. Es lo mismo, ¿verdad? Sad. Sad. Triste en inglés se dice... Sad. Sad. Very good. Next. The next phase. A ver, ¿qué observamos aquí en esta carita? Está molesto, ¿verdad? O molesta. Está enojado, ¿verdad? ¿Cómo se dirá molesto en inglés? How do you say molesto en inglés? Se dice... Angry. Angry. Se dice... Angry. Very good. Se dice... Angry. Angry. Excellent. The last one. A ver, ¿qué observamos aquí en esta carita? Está... Sorprendida, ¿verdad? Esta carita está sorprendida, ¿verdad? Very good. How do you say sorprendida in English? ¿Cómo se dice sorprendida en inglés? Se dice... Surprised. Surprised. Here is the pronunciation. Surprised. 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 With that, D, at the end, con la D al final. Surprised. Surprised. Very good. Listo, mis amores. Ahora vamos a hacer nuestro repasito. Let's start. Feliz. Happy. Feliz. Happy. Feliz. Happy. Next. Asustado. Skirt. Asustado. Skirt. Asustado. Skirt. Very good. Next. Triste. Sad. Triste. Sad. Triste. Sad. Molesto. Angry. Molesto. Angry. Molesto. Angry. Very good. The last one. Sorprendido. Surprised. Sorprendido. Surprised. Sorprendido. Surprised. Very good. Ahora sí, mis amores. Recuerden que tienen que transcribir la clase del día de hoy in your notebooks, en sus cuadernos. Y como tareita, tienen que enviarme una caracterización, es decir, un videíto representando whatever of these emotions, ¿ok? Cualquiera de estas emociones. Pueden hacer un videíto representando que están happy, o que están sad, or scared, or angry, or surprised. ¿Ok, mis amores? Espero sus videítos. Ahora sí, mis amores. Les mando un fuerte abrazo, un enorme beso, en See you later to learn more words in English. Los veo después para aprender más palabritas en inglés. Goodbye. Gracias por ver el video.